Morir de amor Si algún día muriera Que de amor fuera Que contigo Me muera Mi corazón muere de miedo Pues nunca me atrevería Aunque perdiera la razón Darte un beso sin pasión Me gusta disfrutar tanto de ti A veces es un largo viaje Lo hacemos largo y lentamente Que bonito es amar calmamente Lo hacemos largo y lentamente Que bonito es amar calmamente Morir de amor La vida Pero el alma nunca muere Ya puede pasar Ya puede pasar la vida La luna Pues nunca me atrevería Aunque perdiera la razón Darte un beso sin pasión Morir de amor Si algún día muriera Que de amor fuera Que contigo me muera No 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 No